Y Noticias Capital continúa haciendo presencia en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las más grandes y finalmente representativas de Bogotá, localidad 19 de Ciudad Bolívar y siempre un equipo periodístico se encuentra por aquí, caminando, registrando la información que se desarrolla en esta localidad. Nuestra compañera Yaneth Manzano, desde muy temprano, muy juiciosita, ha estado haciendo la tarea, acompañó al alcalde mayor en la firma de un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y también en la inauguración de un centro que va a beneficiar a los adultos mayores. Vamos entonces con nuestra compañera Yaneth Manzano para que nos amplíe esta información. Yaneth, adelante. Buenas tardes, Omaira. Pues aquí hay muchos adultos mayores de 60 años que están felices con esta firma que se realizó hace un rato de este convenio entre el Ministerio del Trabajo y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se trata de un subsidio que reciben actualmente por el programa Colombia Mayor del Gobierno que es de 75 mil pesos. Pues resulta que a partir de septiembre el distrito va a dar 45 mil pesos más para que sumen 120 mil pesos y así quedan equilibradas todas las personas que reciben su subsidio aquí en la capital de la República. El ministro resaltó precisamente la labor de la Alcaldía Mayor en este sentido. En Bogotá lo que se ha hecho con la Alcaldía y quiero resaltar el papel de la Alcaldía porque es la primera Alcaldía en el país que hace eso, es complementar el programa y poner una plata adicional para que la mesada sea mayor para todos ustedes. Y como este mes se celebra precisamente el mes de las personas mayores de 60 años, pues la administración distrital también ha dispuesto de varios espacios para su beneficio, para dignificar a los adultos mayores. Y hoy se inauguró aquí en la localidad de Ciudad Bolívar un centro día para ellos. Con un collar de colores le dieron la bienvenida a las primeras personas mayores de las 200 que se beneficiarán en Ciudad Bolívar. Cada color significa algo, la vida, la risa, la esperanza, la fe, la unión, el compañerismo. Los adultos mayores llegaron con expectativas. Uno en la casa se vuelve sedentario, entonces siempre uno necesita como algo diferente. Para pensar en otras cosas, para salir de la monotonía, para caminar un ratico. Hacernos revivir esa juventud que se nos fue muy rápido. A partir de ahora Bogotá cuenta con seis centros día. Funcionan de lunes a viernes en horario de 8 a 4 de la tarde. Tienen por supuesto entonces servicio de alimentación y tienen ese acompañamiento. A través de esos ejercicios de expresión corporal, artística, de canto, de todas las expresiones culturales, se identifican esas situaciones que les están afectando y en ese momento interviene el social que está acompañando. Además de encuentros artísticos y sociales, los abuelitos aprenderán cómo movilizarse en Bogotá, ya que muchos de los que habitan en la localidad 19 no saben cómo hacerlo. Y como información adicional, también les quiero contar que para las personas adultas mayores de 60 años, en las localidades de Kennedy y Usaquén, también fueron inaugurados otros dos centros de estos. Me despido desde aquí, desde Arborizadora Alta, en la localidad 19, porque Ciudad Bolívar también es capital.